Están en un buen momento, logrando muy buenos resultados, viendo portería adversaria con facilidad. Ahí en el Bernabéu, sobre todo, con un nivel de juego y de resultados y de goles muy alto. Bueno, son circunstancias que se dan. Nosotros vamos con toda la ilusión del mundo a ponerle las cosas muy complicadas. ¿Qué es el fútbol? Nosotros vamos con esa ilusión, pero creo que para nosotros no es el mejor momento para romper esta dinámica. Pero fútbol es fútbol. Y entonces cualquier partido se puede dar de la forma no prevista y luego ser tremendamente eficaces. Nosotros ahora pasamos por bastantes problemas a nivel de elección de futbolistas. Estamos teniendo muchas bajas antes y, sobre todo, después del descanso. Tenemos muchos partidos. No tenemos prácticamente una semana limpia. Y eso, al tener muchas bajas, nos obliga a repetir muchos futbolistas. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? Hombre, a ver, ellos son un equipazo. Que pueden ganar a cualquiera, como se ha quedado demostrado. Y entonces, pues bueno, yo creo, ya lo dije en más ocasiones, que la falta de regularidad se ha privado de ganar más títulos. Pero lo que está claro es que el potencial para ganar a cualquier equipo del mundo tiene. Se ve un esfuerzo más grande. ¿Qué es el fútbol? ¡Qué es el fútbol? ¡Ese es el fútbol! De útbol. Gracias por ver el video.